... Están haciendo el cierre de Circo Social, un taller que han brindado durante todo el año y no es el primer año que lo hacen. Sí, la verdad que hace 3, 4 años que estamos y bueno, cada vez como el proyecto se va afianzando un poco más y bueno, se tiene que expandir esto, ¿no? De Circo Social, a veces cuesta llegar a ciertos lugares, pero bueno, siempre los invitamos acá al Calpón, que es como el lugar de encuentro donde editamos las clases. Es un poco de lo que trabajamos durante todo el año. Hay veces, hay muchas disciplinas en Circo, entonces no se puede hacer todo junto. Todo lleva tiempo, todo es difícil, a los chicos les cuesta, a algunos tienen más facilidad que a otros, pero digamos, el cierre de año es en base a lo que trabajamos siempre y lo que está más afianzado. Esta muestra trata, tiene mucho malabar, que fue lo que elegimos o que los chicos eligieron trabajar este año y mucho aéreo, ¿no? Esto de andar colgado de arriba, las telas y los trapecios, esto también es bastante difícil y para los chicos más todavía, porque necesitan mucho entrenamiento, ¿no? Chicos de todas las edades, ¿va a ver? Mirá, nosotros tenemos alumnos de 10 a 18 años, más o menos. Tenemos un surtido de edades, la mayoría tienen 3, 14, pero sí, tenemos un caso de 23. Pero bueno, todos se comprometen, todos vienen, se ayudan entre sí, algunos ya hace 3 años están compartiendo el grupo, otros son bastante nuevos, pero bien, bien, yo creo que es un grupo muy lindo. Son 15 y, bueno, son 3 nenes nomás y después el resto chicas, y se llevan muy bien. ¿Cómo te llamás? Matías. Matías, ¿cuánto hace que se haces esto? Un año. ¿Un año? ¿Qué edad tenés? Once. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? El trapecio. El trapecio, ¿te gusta? Sí. ¿Te cuesta? Más o menos. ¿Te ensayás mucho? Sí. ¿Cómo te llamás? Justina Cerda. Justina, ¿qué edad tenés? 13 años. Y bueno, contanos por qué te acercaste a hacer circo. Porque me parecía divertido y era una forma de integrar a los demás, y estaba bueno porque aprendí muchas cosas nuevas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Trapecio. El público vacionó. Ay, sí, estaban todos como locos. Sí, estuvo muy lindo, la verdad que estamos contentos. Había más gente de la que esperábamos, estamos muy contentos con el trabajo de los chicos, que fue duro, creo que se notó. Así que bueno, nada, nos emociona todo esto y nos entusiasma para seguir el año que viene. Los números los armamos entre todos, o sea, no es que venimos con hagan esto, sino que lo vamos armando en clases. Así que bueno, es un tiempo que no es solo ensayo, sino que tiene como un tiempo de crecimiento. ¡Suscríbete al canal! Espectacular. ¿Cómo te gustó? Todo, hace tres años que viene mi hija. Y es sacrificio y dedicación y un agradecimiento a Virginia y a todo el equipo. ¿Tiene algún familiar? Sí, mi hermanita. Me gustó mucho, sí, muy orgullosa ella. Y me encantó, además estuvo mi hermana mejor. Vine a Buenos Aires solamente a verla a ella. Muy linda, se lo recomiendo a todo el mundo. Gracias. Gracias.